Un hombre de noche llegó hacia Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar, y allí con los santos poder descansar. Si quieres la vida eterna al obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar, palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos, se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar. Pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, tendrás que renacer.